El día de hoy, los comuneros de Pojo hicieron resistencia por más de dos horas y media. La policía no pudo desbloquear este sector. Hoy mencionaron que fue duro estos momentos difíciles, donde la policía hizo de todo para buscar desbloquear, pero el pueblo patriota de Pojo se hicieron respetar. Vamos a ver pasajes de esta nota, como está pues los bloqueos. Hoy vamos a ver pasajes de esta nota. Gracias Ramiro, un abrazo muy fuerte para toda la gente linda que nos acompaña en esas horas de la tarde. Efectivamente, un enfrentamiento fueron más de dos horas en el sector del Pojo. Nuestros hermanos, una vez más, del gobierno traidor, fueron discriminados, fueron mal, hasta que terminan todo lo que han traído. Nuestros hermanos, varios de nuestros hermanos, están ahí, algunos detenidos. Vamos a conversar con el secretario ejecutivo del sector Pojo. Compañero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo están? ¿Dónde están nuestros compañeros? Buenas tardes. Muy buenas tardes Bolivia, también agradecerles la comunicación de Causa Chicoca. Y muy buenas tardes, ¿no? También están aquí, también, siempre acompañándome. Lamentablemente, así nomás ya ha sido nuestro gobierno que hemos elegido democráticamente. Nos ha engañado, nos ha puesto un guau. Pero ya sabemos, la gente no nos da cuenta. Ya no nos sirve. Es un boliviano que no está así. Los bolivianos también, ¿no? A ver, ahora, las policías que han venido son de Santa Cruz. En la mañana estaban bien borrachos en Comarapa. Y ahora, los bolivianos hemos bloqueado en una parte, se llama Yusufampán, sector Ventanilla. Pero querían ingresar a este bloqueo, donde Episana no pudieron. Entonces, la resistencia está más fuerte y unido más que nunca. Y lo vamos a hacer hasta lograr nuestro objetivo, ¿no? ¿Hay, compañeros, más de dos horas de enfrentamiento, compañero? Así es, hay más de eso, casi tres horas de enfrentamiento. Pero solo tenemos dos policías también. Pero las policías están juntos, se han quedado, se han cansado. Ya no pueden, ¿no? Así es nomás este gobierno traidor. Pero no va a lograr. Nosotros vamos a lograr 100%. Ya sabemos que vamos a lograr. Aunque cueste, que lo que cueste. Igual vamos a lograr hasta fin de año, aunque sea. Ya se terminaron sus gases y todo lo que han feito. Así es, se han terminado sus gases. Tampoco el gobierno les ha engañado a las policías también. Ya no va a mandar también. Eso quizás, porque ya no tiene alma el gobierno. Muchísimas gracias, compañero. Vamos a conversar también al secretario de Ejecutiva del sector del Pujo también. Compañera, da ese dolor, esa rabia a todos nuestros hermanos, hermanos. Todos quienes están en las carreteras hoy hicieron campaña en la plena pandemia, arriesgando su vida para que se convierta en presidente. Hoy nos pagan de esta forma. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, trampa, cachún. Quechua, manta, no lo hablo de la spa. Hay compañeros, pojo, manta. A ver, no voy a ir a pisar, porque no tienen cariqus, porque hay compañeros. Un más que compañeros, pero no voy a ir a pojo, pojo, pi. Hay en dos partes, dos sectores de bloqueo. No voy a ir a pisar, pero la gente, yo creo que no vamos a estar callados también. Sí o sí, no voy a luchar, no voy a ir a pisar, como pojo, caigo unidos. Y ahorita, yo creo que no voy a ir a caimán, gente, maña, xaigo, rejo, xanangupa, punto de bloqueo, man. Y no voy a ir a pisar, te chura, que saigo, compañeros. No voy a ir a pisar, porque basta. Muchísimas gracias compañera, vamos a seguir conversando con nuestros hermanos de secto. Doctor Pojo, venieron de este punto de bloqueo del sector del YouTube Pampa, que esta mañana ha sido un momento muy fuerte, muy duro. Compañero, pero sigue con esa fuerza y energía de seguir avanzando y garantizando también nuestro proceso de cambio. Sí hermano, muchas gracias por la entrevista. Aquí estamos en el sector de la pisana, reforzando el bloqueo que se inició el día de martes. Y vamos a seguir aquí hasta donde se pueda, hermano, para poder de una vez mostrar nuestra molestia en el gobierno, para que tengamos de una vez una buena vida. ¿Cuál va a ser las acciones? Nos indican que ya no tienen sus armas, ya no tienen sus municiones para seguir reprimiendo, pero está en el medio. Ambos lados están bloqueados. ¿Cuál va a ser más acciones ahora de los compañeros? Bueno, veré a mis hermanos qué es lo que pasa. Seguramente también hemos pedido que nos puedan colaborar a las comunidades vecinas de ahí en Pojo para que puedan estar en el centro. Las policías así ya no tengan ninguna herramienta para poder reprimir a nuestra gente. Muchísimas gracias. Ahí están nuestros hermanos del sector del Pojo. Las autoridades del Pojo se encuentran acá en el punto de bloqueo de Pisana. Dentro de pocas minutos se trasladará allá el sector donde ha habido una fatal y una fuertemente policial que vinieron muchos, muchos policías bien armados. Encima nos indican que estaban algunos policías borrachos. Vamos a conversar también con nuestro compañero. Aquí está el compañero. Compañero, ¿cuáles van a ser las acciones ahora después que hay metido más de dos horas de... A la gente, ¿quién le ha dado el voto para que sea presidente? Sí, muy buenas tardes hermano periodista. Nuevo, bastante molesto que haya gota caipi del municipio de Pojo a muy poco. Aquí a Pisana, a refuerza aquí, a Moico y siempre tenemos que estar unidos para defender. Ahora da rabia hermano periodista porque no ganche. Otonchi, huanchuranchi y en la llatata con un orcoso, mi mentacha, churanchanata. Es bastante crisis, tiene canasta familiar bastante subipo y en el caso del diésel también igual bastante manacancho. Y hasta el último, consecuencias bloqueadas, hasta que ellos consiguieron la cama y muchos más de los niños. ¿No hay policías de primer rango? ¿No hay compañero? ¿No hay policías de primer rango? ¿No hay policías de primer rango? ¿No hay policías de primer rango? Muchísimas gracias compañeros, ahí están las autoridades del sector. del Pojo, aquí están presentes, toda una gran mayoría de las autoridades vinieron con esa lema que tienen, decían esta mañana nuestros hermanos en este sector. Este que están acá, una gran mayoría de las autoridades han nacido en la plena lucha, han vivido en lucha. Hoy dicen, si tenemos que en la lucha lo vamos a hacer, porque nosotros somos los constructores de la patria grande. Nosotros hemos construido, nosotros hemos parido este proceso de cambio, pero hoy nos traicionaron a uno que hemos confiado. Con eso tienen esa bronca, esa rabia, nuestras hermanas y hermanos en todo el territorio boliviano. Ese es el panorama que viven estas horas de la tarde, acá en el sector del punto de bloqueo de Pisana y también el sector del Pojo. ¡Que viva este mando político! ¡Que viva!